Se parece que no ha agarrado un corte de pelo en casi un mes, porque casi no ha agarrado un corte de pelo en un mes. Pero ahorita vine al barbero donde quien le cortó el pelo a mi hermanito, a ver qué me puede hacer a mí. Ahorita vamos a ver. ¿Tú crees que puedes arreglar esto, bro? Sí, sí, yo le he agarrado en todo. No, hombre, bro. ¿Unos trencitas? Primeramente le quería decir, si anda viendo este video mi barbero, perdóname, güey, perdóname. No sé creer, no sé creer, solamente digo eso porque yo tengo mucho tiempo yendo al mismo barbero. Y es que yo no soy el tipo de persona que confía en todo el mundo para cortarme el pelo. Como pueden ver, yo tengo un tipo de estilo. Pero si te digo que yo no estaba emocionado por este corte de pelo, sería una mentira. Esta vez me dijo Ivan que él quería hacer algo diferente con mi barba, porque él no tiene muchos clientes con barbas como la mía. Y a este momento es cuando me enseñó cómo me dejó la barba y la neta me sentía guapísimo. Como la neta, yo me fui de ese barbero sintiéndome como Huicho Domínguez. ¡Chao! No se creer, no se creer. Pero la neta, yo me sentí muy guapo como me dejó la barba, no manches. ¿Tienes a la cámara, por favor? Pero yo quiero saber lo que ustedes creen de mi nuevo estilo de barba. Si les gustó, no les gustó. Apreciado. Apreciado.